Huracán de pasión Vuelveme a azotar, vuelveme a llevar a donde ella está Huracán de pasión Vuelveme a azotar, vuelveme a llevar a donde ella está No puedo ya, con esa ingratitud le tengo que decir Cara a cara, que no la quiero más Huracán de pasión, vuelveme a azotar, vuelveme a llevar a donde ella está Le diré, le diré yo a esa mulata, que yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Si acaso vuelve, si acaso vuelve ella por acá, de nada eso servirá Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Tú eres la misma mami que yo conocí, ahora te llama mujer plástica Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más La embajadora de las traicioneras, que pena tu vida me da Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Mi tía Magali me lo advirtió, que tiene negro el corazón Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Agua Y así me llames corazón, contigo no vuelvo más Agua 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 Ataca David Que no la quiero más 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 No me venga a llorar, no me venga a buscar jamás Que no la quiero más Tu amor es un periódico de ayer Que nadie, que nadie quiere leerla Que no la quiero más Ella va triste y vacía por allá Que no la quiero más Ni Juana Peña te podrá consolar Que no la quiero más Date cuenta que fuiste mi tormenta y nada más Que no la quiero más Yo ya veo la luz y la encontré en el Perú Que no la quiero más Agua Que no la quiero más 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 Eres más falsa que la ceja que te acabas de tatuar Que no la quiero más Que no la quiero más ¿Cómo llegaste a mí para mí? ¡Aléjate, bandolera! Que no la quiero más Que no, no, no la quiero más Que no la quiero más